Esta serie donde Tim Montgomery de Estados Unidos corre por la calle número 5, tiene una mejor marca de 6.53, pero en esta serie corren hasta 4 hombres que han bajado de 6.60 este año. Patrick Johnson de Australia, Giorgios Teodoridis que ha causado una impresión buena en la primera serie, mejor fue Palabskakis que correrá con Venance, José, y también Genadi Chernobyl de Kazajstán que corre por la calle número 7, Montgomery que va a ganar y en efecto lo hace con 6.57, peor crono que en la primera semifinal.